Saludos compitas, continuamos este sábado de noticias de Chivas al día de hoy compas y les pregunto, ¿les gusta PlayStation 5? ¿Les gusta Xbox Series X? ¿O les gusta un Nintendo Switch OLED? Pues bueno, Fútbol Tuber, cae el día lunes, de una vez veme y sígueme, el día lunes lanzo sorteo para que ganes una de las tres, tú eliges, porque puedes decir compa Frank, a mí me gusta Nintendo, te mando un Nintendo Switch. Me gusta PlayStation compa Frank, te mando un Play 5, ahí nomás. O compa Frank, yo soy de Xbox, te mando el Series X, el Series S, no, el Series X, el mamalón, les tengo que mandar lo más mamalón compas, así que participen, Fútbol Tuber, el día lunes lanzo ese sorteo y chequen mis historias ahorita, ahí está habilitado ya sorteo de Jorceis en la página de rifas, ahí sí tiene costo participar, pero por si les late, ¿no? Cien pesitos para que se ganen una playera a la puerta de su casa, envíos a México, envíos a Estados Unidos, con cien baros, una playera original a la puerta de tu casa, imagínate, ahí chécale, Fútbol Tuber en mis historias, y el lunes, publicación para que te ganes una consola preferida. Así que compas, se viene guapo, se viene guapo el Instagram. Y vámonos, porque hay que platicar y dejar el spam un rato y platicar del tuit de David Medrano hace algunas horas, y dice así. Los representantes de Chicote y Alexis Vega no llegaron a un acuerdo con el jurídico de Chivas, ya que no aceptaron acuerdo para terminación anticipada de contrato, ya que ellos pretenden que los jugadores sean reintegrados para cumplir el contrato. Amaury Vergara tomará la decisión. Se viene días cruciales, ¿no? Lo platicábamos, semana crucial, días cruciales, en este tema. El Chicote Calderón a mí me queda clarísimo que la vertiente más viable, ¿no? Que pueda suceder es que si lo incorpore, ya no vista la rojiblanca, eso sí, y en diciembre, liquidado, el último mes, que le vaya bien. Alexis Vega, me queda clarísimo que es reintegrarlo, no creo que llegue a tener minutos tampoco, todo puede ser. Ahorita platicaremos un por qué sí, y no perder más valor del que ya ha perdido. Hemos platicado todos estos días, ¿no? Ya Chivas buscará el cómo perder menos, ¿no? Con estos cabrones. Y con Vega, Fernando Hierro busca esa famosa moneda de cambio. O sea, este punto, estamos a este punto, compas, que por más que los reincorporen la semana que entra, o por más de que por ahí aparezcan en imágenes que no lo creo, pero todo puede suceder, o salgan y pidan perdón, de la manera que ustedes quieran. Pero, yo no los veo a este par de jugadores en el clausura 2024 con la de Chivas. Ojo, es lo que yo percibo, lo oficial lo dictaminará el club y lo hará, y lo publicará, ¿no? Estamos comentando lo que se va moviendo, lo que se va diciendo, lo que dicen los insiders, lo que dicen los periodistas, lo que, ¿no? A final de cuentas, sabemos que lo completamente oficial es lo del club. Así que, ¿quedar a esperar? ¿Por qué Vega sí, compa Frank? ¿Por qué dices eso? Bueno, es que Belko Paunovic ha dicho, ¿no? Que se ganen el perdón. Pero no quiere decir que continúen, ¿saben? Bueno, ya quizás es más de que hoy es Belko, alínealo tantito, que se cotice poquito más Vega, que no le perdamos más de lo que ya le hemos perdido. Son muchas cosas, compas, las que entran. Y no es cuidar la cartera, insisto, es ver, o tratar de visualizar lo que en el club se podrá decir, oye, dale tantito juego al güey, porque el otro se va gratis, o sea, ese ya es caso perdido. Pero con Vega todavía podemos como que rascarle tantito, ¿no? Es muy probable que lo veamos con minutos, ¿quién sabe? Los días, el tiempo, compitas, irá dando la forma a esto, pero ahí está claro. ¿Se les quiso rescindir el contrato como tal? Imagínense a qué nivel llegó a Mauri de que no los quiero ya la chingada. Pero con el pasar de los días, ¿no? Es como que reintégralos, oye, espérate. Los representantes también, como es eso, el representante, tratando de ver lo mejor posible o el mejor escenario para sus futbolistas, porque pues también ellos llevan su tajadita, ¿no? Pero, pues, ¿qué opinan? Déjenlo en los comentarios, compas, para ya no darle bola al tema y hablar, compitas, un poquito sobre Miguel Herrera, ¿no? O Miguel Herrera, metiendo cuchara donde, a ver, enfócate en cholos, ¿no? Pero bueno, él comentó, ¿no? Que son chavos con talento, la típica, ¿no? Miguel Herrera no es un secreto a voces. Siempre se ha querido llevar al chicote Calderón a sus filas, ¿no? Principalmente la última más importante fue en Tigres, como un rumor, ¿no? De que Miguel Herrera buscaba lateral izquierdo y quería al chicote, pero hasta ahí, ¿no? O tendrás oportunidad de agarrarlo incluso como agente libre para llevarlo a cholos. Pero el piojo habla de segundas oportunidades y es como que, piojo, despabila, ¿no? Segunda oportunidad. No sabes cuántas indisciplinas llevan estos, que se saben, públicas. Ya ni hablemos, ¿no? De las indisciplinas que por debajo del agua tendrán, ¿verdad? Pero el piojo Herrera, segunda oportunidad. No, hombre, piojo, ¿cuál segunda oportunidad? Es más, el chicote Calderón menos, cabrón. Se metió dos veces con la afición. Dos indisciplinas graves de fiestas, ¿no? Cabrón, hombre. Ah, y una que se rumoró, ¿no? Y no se confirmó como tal. Chivas dijo malestar estomacal, pero que según era cruda. Era que el chicote llegó crudelio a Verde Valle un día, ¿no? Así nomás la dejamos. O sea, no hay segunda oportunidad, piojo. Esta ya es como cuarta, quinta. Ya perdimos la cuenta, imagínate, ¿no? Así que, pues le preguntaron al piojo Herrera en mi espien. Eso dijo. Y dije, no mames, cabrón, ¿no? Pero enfócate en cholos. Al piojo le gusta siempre la camarita, ¿no? El espectáculo. Y, pues, no dejó pasar su oportunidad de hablar de estos dos jugadores. ¿Qué? Pues llévatelos a Tijuana, cholos, ¿no? A ver, ¿qué haces con ellos? Para ver de la imagen un poquito al tapatío. Y es que, compas, estamos ni a mediados de mes. El día de mañana es 15 de octubre. Ahí ya llegaremos a mediados de mes. Y el tapatío no juega hasta noviembre, compas. Recordemos que son menos equipos en la expansión. Que no pueden ir semana a semana jugando o adelantando juegos y demás como la Liga MX. O la femenil, ¿no? Que Chivas femenil esta semana ha jugado o jugará, ¿no? Con mañana tres partidos, imagínense. Pero el tapatío cerrará el torneo queriendo arañar algún lugar de repechaque. El tapatío casi casi hasta eliminado del mismo repechaque. Que daría, imagínense, esa catástrofe de proyecto con el primer torneo de Rafa Ortega. Y es el 2 de noviembre ante el conjunto de los Dorados de Sinaloa en el Estadio Acron. Hasta noviembre, compas. Estamos hablando de 14 días aproximadamente, ¿no? 15, 16. Habría que sacar bien la cuenta. Pero, o sea, le cuelga semanitas sin juego al tapatío. Donde se van a jugar el todo por el todo ante el conjunto de los Dorados. Y a ver de qué cuero salen más correas por ahí. Y ver si arañas, un repechaje y muy probablemente hasta de visita, ¿no? Este video lo terminamos recordándoles que el clásico nacional del día de mañana es a las 7 de la tarde hora del centro de México. Y hasta el momento, hoy sábado por la tarde, sigue estando para México y Estados Unidos a través de las pantallas del 2DN. No Televisión Abierta, el 2DN de Sistema de Cable, Sistema Easy, Sistema de Satellital Sky. Ese 2DN, compas. No Canal 5, no Canal 2. Si llega a cambiar para Televisión Abierta, lo platicaremos. Si lo mueven a Vix Premium, lo platicaremos. Pero de momento es 2DN, compas. Donde se podrá ver el juego entre el Guadalajara y el América en el Rose Bowl el día de mañana en Los Ángeles, California. 7 de la tarde hora del centro de México. Ahí nos vemos, compas. Según yo, este es el último ya video del sábado, donde hay que disfrutar el sabadito. Mañana, ya saben, en vivo previo antes del partido, en vivo después del partido. Ya se la sabe, ¿no? Cuando juega el Guadalajara, le damos duro que tupido al canal. De momento. Ahí nos vemos, compas. Abrazo de gol.